Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque ruedes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años Pero cien años son muy pocos Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque ruedes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me lastimes Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber más de ti De ti Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Cómo le hago con el frío en el alma Cómo se vive con el frío en la tierra